ah buena mañana buena mañana que acabamos de hacer nuestra inspección un sistema nuevo creo que como para revisar las luces pero la antiguita aquí estamos en club de nuevo méxico aquí despedimos el vídeo anoche ahorita lo vamos a arrimar a la espiga de oro anoche no sé cómo fregando me metí aquí no se alcanzan a ver aquí el poste está otro camión enfrente de este vato del de este gris pero neta o sea no sé si ahí puedo salir así nomás así como voy si hay que le voy pasando rozando el poste pero es que está otro aquí parado yo me sorprendí yo mismo este leí por acá pero iba a salir por aquel lado pero es que iba a desarrollar aquí en este restaurante citó que se llama y creo que se llama como casi a no trae guantes de la mano pensé que era una cámara que se veía así muy parecida a la con la que estoy grabando ahorita a ver aquí está el restaurante citó sí creo que se llama aquí te puedes estacionar enfrente a simón cook's cook's restaurant el restaurante cook's pero no vamos a ir a la espiga porque hoy es domingo y se me tocó una una birria o un este un menudito porque me iba a desayunar aquí pero que hago que hago y vamos para allá estamos a la tienda vamos a arrimar donde vamos a cargar este primero primero la botana el primero el desayuno te como cuatro horas más o menos tenemos que cargar pero cargamos hasta la tarde y a medio calor y saben que no apague el el calentón de de atrás entonces se preguntarán porque no me levanté la paga por aquí por arriba dije de acá que me quito las botas mejor no más me bajo y luego las las limpiamos si es que no me quise quitar las botas para ir a apagarlo es que se puso calientito no es que anda ahorita abajo del camión y no me había dado cuenta es que jala chido ese calentoncito ah está bien pregón es que con este puedes tener el el camión apagado ya apagó el camión y no tienes que tenerlo prendido para para si está haciendo frío además de que eso sí si está haciendo mucho frío digo que no no puede uno o sea uno utilizarlo porque si está muy helado yo digo que si se puede congelar la línea esa si se cuaja el si se cuaja el diésel eh a veces me quería quedar aquí en el piloto pero nada para la hora que llegué dije nada ya va a estar hasta el comete pero bueno ahí está el restaurantito cook ese restaurante es de comida se puede decir méxico americana no se le llaman new mexican style o sea es comida de de los nuevo mexicanos o sea como quien dice ya ven antes de que esto fuera parte de de eeuu no me imagino yo como que la misma gente empezó a hacer restaurantillos y pues a los empezaron a hacer las comidas para y empezaron a hacer la comida para que les gustaran los americanos entonces estos son de los restaurantes de del estilo nuevo méxico y acá en la espiga de oro no no sé qué estilo sea pero o sea bueno me refiero de que estado sea no pero es comida esa sí es comida mexicana les digo ahí tienen burritos burritos birria menudo aquí no tienen menudo tienen desayunos más americanizados como pongan los chiles los chiles los huevos rancheros tras ya la salsita está picocita pero le ponen le ponen tortilla de harina abajo y luego pues te lo sirven con papas rayadas este frijoles y luego la salsita es como una salsa como espesa tiene poquita carne tiene poquita carne de res entonces no no ya no son un gorra son un gorro ranchero de color a la estilo tiene como antes quería también llegar aquí pero no sé cómo este es lugar este le digo son como estilo más americano no queso amarillo y cosas se utilizan y ahorita vamos a llegarle igual a la a la espiga digo está chidante y le ponen la botana en esta casa como se ve bonita mi jaula es que ya tenía que les digo ya tenía que la lavaba y ahora tener que lavar en el rubicon la lavaba yo la enjuagaba y todo pero si se va acumulando se está acumulando la roña y no así tiene lo que es lavarla constante bien así que la laven así a presión bien machine para para que quite lo amarillenta para que quita lo amarillo te perdía una vez al mes una vez al mes lavarlo así y es que muchas veces les digo me pasa que que la voy yo el camión le doy una una lavada yo al camión entonces el este atomizador este le doy una lavada yo la enjuago según yo bueno la voy a jugar para que se chida para que no no se vea tan socrosa pero lo que pasa que después la veo y digo no manches ahorita que vaya a lavarla o sea voy a ir a lavarla al wey y me la van a dejar peor de lo que anda o sea porque el cromo pues anda limpio limpio cofre cabina hasta donde alcanzo el camarote entonces se ve bien y digo me va a quedar más chorreada de lo que ya anda a lo que es el cromo entonces digo bueno bueno ni para qué entonces así me fui así me fui la estuve la estuve lavando yo ahí bueno me estoy volando vamos a meter todos los camiones como si traigan como si viniera cargado ahora si le atacamos los 18 nos asustó el tren así que me ha pitado un camión así como de que pues quítate compa es que le vengo estorbando a mi compa con esta es más difícil bastonear es si quisiera bastonear bueno o sea con esta no tengo por qué bastonear porque la transmisión está muy está muy nueva no o sea entran chido a las velocidades había otras transmisiones que pone le levantas a convertida y lo ponte suelta el fregazo quien sea por qué pues yo creo que es algo con la transmisión que pues hay que a lo mejor arreglarle o ponerle atención pero con esta nada con esta jala todo todo al 100 así que no no necesitamos bastonear pero si quieres bastonear o sea como pongale ahí baila viene siendo la sexta sexta bueno es que bueno no es sexta va pero vaya yo me entiendo no pero bueno el aire bueno no es cierto ya vamos llegando aquí a donde tenemos que dar vueltas no podemos hacer eso lo que quería hacer ya quería ver que o sea quería que que vieran cuando bastoneo pero no es que está muy sherry la palanca se atora entonces tienes tienes que trabajarla mucho como con la chula cuando trae la chula con esa bastoneaba nada más en la lo que viene siendo sexta y séptima base puede decir pero las bastonea venezas porque esa se sentía el golpe muy fuerte de repente este ya después de que la arreglaron porque esa transmisión arreglaron ya no ya no sea lo mismo pero pero cuando recién la agarré sí sí estaba muy está muy especial y tanto está muy en mañana tiene mucha mañaza de esa transmisión vamos a lo que viene siendo cuarta para bueno pues que está bien diciendo que una dos tres cuatro cinco seis siete la octava no vamos a brincar a la octava si quisiera bastonear nomás dos alcas y lo metes pero dirían está está como muy plan que hasta tanto un poquito así como can de donde batalla un poquito para entrar entonces les digan no tiene con el caso con esta de repente bastonear yo la neta nunca he usado el bastoneo yo empecé a bastonear hasta que agarré la chula que les digo la transmisión jalaba muy bien jalaba muy bien desde esa la le dieron una manita de gato porque el sincronizado no si era el si era el sincronizador creo que si era el sincronizador cuando me iba de las altas a las bajas se arrastraba no cuando me iba de las bajas simon si dije lo si dije de las bajas a las altas la dije cuando me iba de las bajas a las altas se arrastraba soy ya bien feo así como si te perdonara una velocidad y normalmente es al revés cuando te vas de las altas a las bajas si dije de las bajas a las altas o sea que de las bajas a las altas tronaba bien feo o sea pero con el movimiento de las altas de las bajas a las altas tronaba bien feo y lo de las bajas de las de las bajas a las altas tronaba bien feo y de las altas a las bajas no tronaba entonces digo normalmente truenan o sea es cuando truenan o sea normalmente es cuando cuando rechina vamos a que te vas de las de las de las altas a las bajas y eso pasa porque muchas razas a veces van con mucho vuelo van llegando al semáforo y desde bien lejos bajan el de las altas a las bajas lo bajan desde muy antes entonces hasta se oye así se oye o sea lo escucha escucha los señales como 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 zumban pues empezaron a zumbar te digo que se lo va desgastando lo va desgastando hasta que llega un punto que se arrastra bien gallo ahora no sé cómo funciona no sé cómo funciona por dentro va pero más o menos pero bueno aquí está la la espiga de oro vamos a agarrar una botana tienen carnicería venden aguas tortillería y todo el rollo de hecho de creo que ya que creo que de aquel lado está el restaurante o sea si quieres ir a comer ahí pero no estoy seguro en unos tapanecitos el panecito está aprovechado para grabar un poquito porque no se acabó la rolita así no nos cae el copyright no se acabó la botana que chula ahora si en el en el día déjenme a la calle porque aquí nomás ando estorbando y agarramos nuestra birria iba a comer en las mesitas pero nada como que todo el mundo me estaba viendo este yo creo que lo vamos a comer y nomás dejamos por lo que pasa muevecita muevecita y eso no nos limpie el fenders les decía que íbamos a comer ahí en las mesitas esas que están allá miren pero ah sentía como que todo el mundo me estaba viendo ya no me gustó mucho la ya no me gustó mucho la idea pero nomás chequenle es un pliego de carne neta eh este me dieron tres cucharas me imagino yo que es como para tres personas este vasito no se crean este yo agarré las tres cucharas sin querer queriendo pero deberían de ser dos levántalo fuerte con las dos manos dale 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 de aquí y es de aquí mis ojos son muy fuertes mira quitaron este lleno 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 leno aquí parate en la esquina mira se siente como que estoy en la muda ya que estoy en la muda entra para acá mira se quita este y lo pones aquí y lo de este y lo levantas y luego te pones hasta acá para acá, para acá, para acá aquí mero y le van a pasar están grandes o que van atrás shhh 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 mira y lo de este lo vamos a cerrar ahí lo pones aquí así ahorita tu vas a hacer ese, pero el de arriba eh vente ándale, corre dale dale mira voy a ver este aquí así ¿que? apositos, si en aguas eh abre ese si te acuerdas como lo abrí si si no, yo te voy a ayudar ajá ajá jalo de la cadena primero ajá y luego este y luego te pones 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 no, cabezón parate aquí mero me van a pasar darte un poquito pones eh shhh ahora le ponesse pues pa'ca álex es la puerta pa'ca como te dije ahorita jajaja álex ándale así y lo pone el pasador ándale ese mero escúchale ándale así mero ahora vamos a abrir esta entera quiero párate aca párate aca eh párate aca mira vete aca sí aquí párate eh ok estos los vamos a ahientar shhh ¿te acaste? ya así ahora ponte ahí en la esquina así volteado pero este lo levantas este hay que ponerlo otra vez aquí no, no, vente para acá, ¿dónde vas? mira, pájate ahí otra vez ¿qué? cuéntate para allá para abajo, ni que nada, mira si viste, jale este, este agarra este y luego, jalas este mira, ahí se levanta este, ¿si lo viste? mira, asomate aquí mira, cuando jaló el cable levanta el hilo, este se jala mira, y baja el piso ahí se van a ir, mira si puedes cerrarla cuidado, ya no te vas a ir para abajo ¿qué? ¿no? yo te ayudo primero, púchala con el pie no, pero aquí parte aquí en un lado porque se puede oler a abrir así mira, mira Alex, Alex mírame, volteame a ver fuerte, fuerte vamos a encerrarlos vamos a encerrarlos ándale, córrele ¿no? agárrala de abajo ahora púchala ahora quita este mira este este, este se levanta así jálalo y luego this part no, no, no this part has to go that way so, metela para allá, para adentro y lo púchale ándale ándale así meroles púchala para atrás para atrás así más más, más, más mira este este tiene que quedar aquí oh, come on así, mira y lo mira si te fijas ahí topo un poquito mira, fíjate bien aquí ahí tienes que levantarla un poquito mira, para que entre ¿se viste? sí, sí y eso es donde ponemos la cosa nomás quíralo turn it turn it turn it donde sea ajá ahí quítate los guantes ah, donde sea ponlos aquí o aquí mira esto no vas a poder quitar las botas yo creo así así nada más eso es así no, como una normal chica ajá ah, no tienen como las hinchas oh, no tiene mira, no tiene tiene como las hinchas tiene como las vías hay, ahí te lo quito yo como una normal chica a ver cuando, 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 cuando... dos ahí para poner el tenis ok, no voy a subir ok 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 la otra déjate la quito de una vez pero para allá no me vas a picar a mí no no es un frío yo creo que me tocó porque me tocó me tocó yo creo que me tocó yo creo que se sentía me tocó me tocó me tocó mira la producción es cierto si pudiéramos comprar una de estas si pudiéramos comprar una de estas para que las enseñaras tu las tuyas se me fue la onda listo no 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 pero en realidad cámara y en realidad como se ve por eso puse la cámara ahí enfrente puse la cámara acá cerca de la ventana para que puedan apreciar más chido a ver si pueden apreciar también el comboizazo que venimos así ah bueno, nomas somos dos ahorita pero vamos a ver si aprecia chido este algo les quería contar todo rasguñado la mano rasguñada no se si se alcanza a ver quizás si se alcanza a ver el de la nariz quien sabe con que me rasguñe y el de la mano también quien sabe con que me rasguñe cuando todo arruñado que esta pasando ay no son puro dos son puro cuatritos yo creo como que rasga caminando o no se que ruego esta la derecha la vieron verdad pero acá adelante hay dos también una o dos se quedaron tirados o quien sabe que onda ese vato viene bien enferrado desde el... en el dompe este vato trae de 2 remolques si han visto como tiran estos vatos no? gran chido western star pum ah ok es que estos vatos están aquí están viendo la vista yo creo que están a la hora de subotana no? que hora es? las 9.47 están a la hora de desayuno mira acá una de individuos caminando no se que anda haciendo la chinilla bueno la asiática no se que andaba haciendo la ollita ahí pero acá esta otro es que la neta si esta bien bonito por aqui yo creo que la gente pues lo que anda haciendo se anda grabando, tomando fotos ya se la saben para publicarlo en el instagram o en el tiktok para generar vistas y y likes y corazones y corazones ya se la saben hay que darle like y compartir y no se que mas la madre mi comandre esta todo viene bien calmado bueno osea este no viene otro frente de mi camarada tiene un caja sequero creo la vuelta de rueda de venir cargado es que si esta pesada esta subida aunque no parezca por eso ya venimos vacíos así es que por eso no se nota pero no si esta pesadita esta subida a ver si se presta la chancita para rebasar ya se la saben para que se vea más acción ahorita aquí traemos a Alex pero como quiera aquí vinimos a vuelta de rueda en dos miguitas ya vamos a agarrar el ahorita aquí mi compa ya nos desampanamos de él estoy editando este video lo que acaban de ver de hecho no hubo muchas acciones más que ahorita que estaba mi chavito bajo que estaba mi chavito bajo entrenamiento está bien cabezoncillo o sea de repente si me me quería como desesperar pero decía no no pues oye pues si es para que se la pase es para que se la pase chido lo quiero enseñar y que se la pase chido porque si a veces no había veces que me lo quería traer y mi esposa creo que una vez le preguntó va que por qué Alex porque no quieres ir y creo que dice va que porque los regaño mucho porque quiero traer muy limpio el camión este pero no ahora que como que vieron como extrañé a mi niño ahora que no me lo traje en estos viajes en este viaje lo extrañé bien machina el mocosillo vaguillo pero a ver si para el otro no lo traemos nada más que si más grandecillo más grandecillo lo dejamos que descargue el solo y luego que les quise explicar que como bastonear y que no se que con esa casi no se puede les digo está muy sherry la está muy sherry la transmisión pero pero no pues de hecho no sé si sea malo bastonear la neta no sé unos dicen que si es malo este otros dicen que no yo lo que si he notado que si cuando bastoneas a veces a veces caen los cambios más suaves más este no se sienten golpes o sea no se siente como si si se te acabó un poquito como estos los motores Cummins baja bien rápido las revoluciones yo la neta hasta que me entré a jalar aquí al ganado fue que yo yo manejé los motores Cummins lo que era de la ESX para arriba y no así cambian rápido las revoluciones o sea son muy rápidos este el Detroit es un poquito más calmado el N14 igual este el Caterpillar pues no se diga ahorita un saludito al compa Armando echamos una botana aquí vino y me saludó este me va a tomar una foto con él de perdida ahí le va a decir a un camarada que cantoné aquí en Columbus que le pase mi mamá me pichó la botana me pichó la botana le dije me han pichado mucho o sea la neta ahora acabo de videos mucha raza me ha pichado la botana y se los agradezco yo no es ching da pena la neta si da pena pero a la misma vez me la aguanto me la aguanto no no si es así como que pues mi mamá no es así me dijo que que también así como como eso uno quiere bendicir a la gente hay que permitir que la gente te bendiga no les arrebates ese pues así es ese pues ese deseo de bendecir a uno así es de que pues gracias a los que me han pichado la botana los que me han llevado tacos ahí en Phoenix el compa quien fue el Juan ahí debo traer su número no me acuerdo si creo que se llama Juan si de ayer no me acuerdo ahorita me voy a tener que meterle los mensajes para para hablarle porque ayer estaba ahí en Phoenix y quería ir a comprar de los tacos que él me había llevado me había llevado y le iba a hablar nomás que me da vergüenza que nunca le he hablado y ese me lo di a hablarle así eh pues donde los tacos se me vería bien gacho y que ahorita me peligro y me digan ay ahí le llevo y se los picho y que nada me dio pena la neta dije nada después mejor voy y le digo que mejor le hablo a él yo a él eh mi Juan a donde son los tacos pido botana le voy a pichar la botana así es de que viejo te estás viendo el video si es que si me acuerdo si es que si le tenía el nombre un saludito y esos tacos como sea creo que era algo de tacos del mafia tacos del algo tacos del cholo tacos del ma algo así no me acuerdo como se llamaba pero también buenos pero mi gente es que vamos a llegar con este video sé que hoy no hubo mucha acción este no he tenido mucha chance de grabar no he tenido mucha chance de inspirarme pero a ver si más delantito se empezamos a inspirar ahorita vamos a ir a cargarnos al rato este este restaurantecito ahorita compramos una hamburguesa de chipotle y lo que le llaman papas enchiladas también buenas esas papas enchiladas también ricas este es como era salsita verde con queso queso blanco y no me acuerdo que más tenía la neta pero están bien buenas así que les recomiendo ese restaurantecito aquí hay otro creo que es comida mexicana nunca me han tocado abierto está aquí enseguida pero este de Borlerland Café ya entonces que vengo tienen agua de fresa agua de pepino y no me acuerdo de cuál es pero tienen la de fresa no cereza esta es cereza es buena la cereza pero bueno mi gente hasta aquí vamos a ver con este video ya se la saben déjale caer el marro de rato a ver si me inspiro un poquito más con los videos y a ver que más despratico pero bueno si no me ganó nos vemos en el próximo video bye bye